Yo soy Nati Botero y este es el video de Noquear, porque todos estamos con Noquear hoy y aunque nos volvemos a parar, el amor nunca nos va a ocurrir. Otro vídeo con soledad No, 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 no. Entra más lejos, te siento Nada más te quiero encontrar Y lo que quiero es un vuelco De tu electricidad Es real este viento Es real este viento Pero te siento, no sé Pero te siento, no sé ¿Por qué será que no recuerdo? No, 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 no Haber querido a quien más Y está no fiada, tan cejada No, 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 no Hablando nada cuando tú no estás Y esto que no lo sigo para nada Estoy tan rosa cuando tú no estás Estoy tan rosa cuando tú no estás Como quisiera olvidarte Matarme al diablo Y acordarme de mí Decirme a tú Soy una zombie sin rumbo Soy una hueva Necesito resucitar No sé qué hacer Dime si vas a querer estar conmigo o no Vas a querer Que ya no quiero esperarte más Dime si vas a querer estar conmigo o no Vas a querer Que ya no puedo ya resucitar Dime si vas a querer Vas a querer Dime si vas a querer Vas a querer Dime si vas a querer estar conmigo o no Tan noviazca, tan dejada No solo me abrazó nada Cuando tú no me estás Por favor De eso que ya no sigo para nada No solo me abrazó nada Todas las rosa cuando tú no estás Todas las rosa cuando tú te vas Oh yeah, oh yeah, oh yeah O yeah, oh yeah, oh yeah La hora que has happened Si no puedo volver Abandonada cuando tú no estás Acordaré que estoy bien y no sigo para nada No sé de qué No está broma cuando tú no estás No está broma cuando tú no estás No, 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 no Sí, sí, sí No, 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 no